Get ready for Bounce Game Como os digo voy a intentar ir por pasos porque hay un montón de información que quiero recopilar en este vídeo Y para empezar chicos tengo aquí en esta parte, esperate que comparto pantalla porque si no no lo vais a ver Los archivos de Poppy Playtime, vale, bueno esto no son los archivos, esto básicamente es los saves Es que he estado tocando un montón de cosas y me vuelvo loco, pero estos si que son Ah vale que lo tengo en la pastilla izquierda, ay Dios mío que la lío Estos si que son los archivos de Poppy Playtime, vale Y aquí chicos si nosotros buscamos en el buscador de Windows básicamente la palabra kill nos da 4 resultados Vale esos 4 resultados chicos, si compartimos la pantalla y bueno lo hacemos gigante aquí básicamente para que lo veáis Vale, mirad si hacemos esto grande vais a poder ver que los 4 resultados que nos arroja es Mommy kills Bunzo y Mommy kills mini hoogies Esto como bien os digo se debe a que básicamente Mommy long legs se enfada mucho porque nosotros hemos conseguido pasar el juego Y dejamos que bueno, dejamos a esos mini hoogies atrás, estoy colocando la pantalla, vale Esto va a ser un poco casi así como medio en directo, vale Y claro resulta que los ha matado y resulta también que he visto un vídeo de Town que de hecho os voy a dejar su canal abajo en la descripción En el cual él hace como una especie de combinación y supuestamente sonan unos platillos de Bunzo y quiero comprobarlo Tengo también que decir que voy a meterme en la versión de desarrollo para comprobar si esto estaba pensado Previamente lo han ido añadiendo conforme iba llegando el final de la creación del capítulo número 2, vale Para ponernos en situación chicos estoy en esta parte del juego en el cual Bunzo está muerto aquí, vale Lo que pasa es que en el vídeo de Town, como os digo que os recomiendo que lo veáis Aparece un Bunzo como gigante, vale, aparece un Bunzo gigante como mucho más personificado, como mucho más real, ¿no? Porque esto al final no deja de ser un juguete También es cierto que me sorprende que Mommy mate a Bunzo, que mate a los mini hoogies, que ahora los veremos Pero no mata a PJ Pugpilar, creo que se llama, o a PJ Pugpilar, vale, a la oruga, ¿ok? Bueno, vamos a ello, Town hace una combinación, la cual utiliza en este puzle dos palancas una vez Y dos palancas después, vale, y supuestamente debería de ese punto crecer y sonar unos platillos, ¿vale? Ya os digo, no he hablado con mi primo sobre esto, aunque ya le preguntaré Eh, pero voy a probarlo, esto es simplemente curiosidad porque me ha gustado mucho el vídeo que ha hecho Y he dicho, coño, esto igual, a ver, a ver si lo podemos sacar, ¿no? Supuestamente tenemos que hacer una combinación de, a ver, él primero ha dicho Espérate, que creo que él miró aquí arriba ¿Qué sería en este caso? Uh, o sea, sería azul, azul y rojo, ¿vale? Primero azul y rojo Exacto, efectivamente azul y rojo y luego amarillo y verde Exactamente es como él hace Azul y rojo lo primero a la vez Y después tenemos que darle amarillo y verde a la vez Aquí a mí no me ha sonado nada Pero en el vídeo de Town sonan unos platillos Como si Bunzo estuviese dando los últimos coletazos de vida, podríamos decir Le damos de nuevo Y le damos de nuevo Vale, esto no funciona No me funciona a mí Uno, dos Y ahora uno y dos Acabo de abrir esa puerta cuando no quería hacer eso Sinceramente Pero bueno, voy a volver a ver si Bunzo sigue en el mismo estado O qué es lo que está pasando aquí Pero yo me vuelo que va a estar exactamente igual, ¿eh? Que como lo encontramos la primera vez Efectivamente, Bunzo está ahí muerto Listo, confirmamos que Momi ha matado a Bunzo Y Momi, fuera de cámaras, ha terminado con la vida de ellos, ¿vale? Hasta aquí todo estupendo Pero igualmente yo no venía solo a contar esto en este vídeo Porque tengo más cosas que enseñaros Y tiene que ver también con la parte de... De la parte de desarrollo, ¿vale? Aunque también tengo que deciros que vamos a ir a la parte final del juego Para que veáis a todos los personajes muertos, ¿vale? Nos hemos llegado a la parte del final de Poppy Playtime De la versión original del juego No la versión de desarrollo Y tengo que deciros... Bueno, también me comentasteis que estaba el objeto dorado En lo que viene a ser el inicio del juego Pero yo tengo entendido que lo que había era el trenecito No estaba a la mano del prototipo, ¿vale? Pero bueno, como os digo Quería llegar hasta esta parte Porque os quiero enseñar Supuestamente la muerte Tanto de los mini-hugi-hugis Que estarían aquí Esto sería la representación de la muerte de ellos Como la muerte de Bunzo ¿Vale? Que Bunzo creo que también cuelga De alguno de estos lugares, ¿vale? Lo que pasa es que lo estoy buscando Aquí está el robot Aquí está... Aquí está creo que están los mini-hugi-hugis Pero nos faltaría Bunzo Podríamos decir Si no está en esta parte Aunque me sorprende que está Bron también, ¿eh? Está Bron ¿Qué toco Bron, eh? Lo que pasa es que Yo creo que aquí debería de estar Lo que viene a ser Bunzo Pero Bunzo aquí no aparece ¿Podría ser que la representación de Bunzo Esté en la parte anterior Que os he comentado? Es posible, ¿eh? Yo igual aquí no lo estoy viendo claro Pero aquí me faltaría ahora mismo Uno de los... Bueno, espérate que igual en esta pantalla no lo veis Ah, sí Me faltaría aquí uno de los De los cadáveres De los juguetes Porque está claro que esto vendría a ser la representación De, oye No hemos conseguido parar a Player Te matamos, ¿no? Y ahí sería la representación De cómo Mommy Ha terminado con ellos Por cierto, está toda esta basura ¿La habíamos visto antes? Yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Es que cuando te pasas el juego Que vas todo rápido, ¿no? Y te vas centrando en la historia No te das cuenta de que luego hay ciertos detalles Que se te escapan Pero bueno, yo diría, chicos Que no está Bunzo colgando de la terraña Y esto es el final del juego O sea, que deberían de... Debería de aparecer aquí, ¿no? Como una representación de muerte De haber terminado con la vida de Bunzo Aunque yo creo que puede ser Que se haya quedado de la otra forma, ¿vale? Mira, aquí tenemos el túnel Y ahora vamos a hacer una cosa, chicos Os voy a enseñar la parte de desarrollo Porque el minijuego de Bunzo Era completamente diferente De la forma en la que terminaba Y también Vamos a ver si Bunzo Se encuentra En la fase R De desarrollo, ¿vale? En este caso Creo que Mommy Long Legs Han querido que sea como Mucho más bestia En la historia Matando a dos de los De los juguetes Pero ¿Por qué no iba a matar a PJ Puj Pilar? ¿Por qué no lo ha hecho? O sea, ¿por qué no lo ha matado? Es extraño Yo os digo, si aquí me he saltado a Bunzo Ponedmelo en los comentarios Que me encantaría poder Echarle un ojo Aunque ahora mismo Como os digo Dando una vuelta No encuentro a Bunzo Yo creo que Bunzo Ha aparecido muerto En otros lugares Pero no exactamente En esta zona central y final Así que nada, chicos Vamos a ello Vamos a comprobar En la versión de desarrollo Que es lo que nos encontramos En esa parte justo donde está Supuestamente Bunzo Y a ver qué hay ¿Vale? Me he venido hasta la fase De desarrollo del juego de Bunzo Para que veáis que está diferente La forma en la que lo terminas En la versión original Nosotros cogemos Y tiramos de lo que viene a ser Uno de los círculos En este pone reset Claramente Y vais a ver que cuando lo cojo Hace algo diferente Vamos a ver si funciona A mí lo consigo grabar Pero esto vendría a ser ¿Veis? Pone lo de reset Le damos Y pulsando reset Todo se vuelve loco Y terminaría el minijuego Ahí está ¿Veis? Y el hecho de Que nosotros Cojamos eso Para que Bunzo Muera En este caso Mami sabe de otras formas De jugar contigo Ahora nos sale el puente Y supuestamente Si todo va bien Deberíamos de caer Efectivamente Voy a intentar caer Porque creo que cuando caemos Se escucha también La muerte de Bunzo ¿Vale? Vamos a meternos por aquí A ver dónde nos lleva Es posible que lo escuchemos Voy a poner más de sonido Que no me cuento también ¿Veis? Se escucha como un sonido Por detrás Como de golpes Y llegamos a ver Y llegamos a la zona Mira Mira esta pelota Esta pelota no está Si no recuerdo mal Puedes jugar con una pelota La cual no entiendo Por qué está en la versión esta Y no está en el otro Igualmente el gancho también Presenta Un diferente cambio Incluso voy a fijarme a ver Si mira Aquí debería de estar Los paneles de Momiron Lex Y aquí no se encuentran Es como os digo Una versión temprana De lo que ellos estaban pensando Que iban a hacer Incluso mirad Aquí he estado de la cinta No recuerdo que estaba ahí En el momento inicial Y aquí tenemos Los personajes Que están dañados ¿Vale? Oven de Hoven Que de hecho Supuestamente tiene algo Oven de Hoven En la parte de atrás A ver Voy a intentar poner Summon Point Light Tiene algo escrito ¿Por qué se llaman Hoven Cuando se llaman La comida caliente Y se llaman La comida caliente O sea Dice que por qué lo llaman Hoven Si básicamente Cuando tú metes La comida caliente Sale La comida O sea Cuando metes la comida fría Sale caliente Algo así O sea No entienden muy bien El nombre de Hoven De Hoven Pero bueno Eso es otro texto Que tiene un pequeño instarex Pero bueno Creo que más o menos Aquí hemos podido comparar En la versión de desarrollo Realmente Lo que hay ¿Vale? Como os digo El juego en esta versión Está diferente Tiene cosas que de normal No estarían en la versión final Y de hecho Yo creo que aún me quedan Un montón de cosas Por descubrir ¿Vale? Es que mirad que aquí Hasta está el mapa cargado Y todo Está todo cargado Y de hecho Incluso vamos a mirar Aquí si está Bunzo Por igual puede ser Que la versión Es que no aparece Bunzo O sea De hecho Aquí no están Ni los mini Hoogies Que supuestamente Ha matado Lo que viene a ser Momilon Lex Es que no aparece De hecho está la pasarela No, ni Sí, sí que está la pasarela Hacia allí Fijaos el lag Que tiene esta versión Fijaos el lag Que tiene esta versión Uy, uy, uy Puede ser que se me caliente Mucho la gráfica Chicos Y que cabe reventando otra vez Vale, vale, vale Aquí ha parado un poco Ok, creo que puede llegar Incluso hasta aquella zona de allí Voy a intentarlo A ver si me encuentro A ver si me encuentro algo Pero bueno Más o menos chicos Esto vendría a ser Lo que ha ocurrido Con los mini Hoogies Y también con Bunzo Cosa que me parece Súper Extraño Sobre todo ¿Por qué no ha muerto PJ? Que además no lo encontramos Muerto Además te diría Que está muerto aquí O sea, bueno Nos encontramos varios juguetes Ensangrentados de él mismo Pero Mira, aquí está de hecho muerto Pero ¿Por qué no mata A PJ supuestamente? Es que PJ consigue escapar De las manos de De Mommy Justo cuando termina el mini juego Que él Sigue adelante Aquella cueva tan terrorífica Es extraño chicos Pero bueno Como os digo Os quería enseñar Qué ocurre detrás de las cámaras Con Mommy Lonlex Mommy Lonlex ha matado A estos dos personajes Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Se veis quejando Vuestro like más un montón Y que Me pongáis en los comentarios Que os ha parecido Que nos estamos viendo En un próximo vídeo Que os os quiero un montón Y Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!